Puedes escoger. Deuteronomio 3019. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Muchas personas, a pesar de no creer en Dios, y aún algunas creyendo en Él, se les oye recitar a solas y en voz alta, yo no escogí este tipo de vida que me tocó, yo no escogí esta familia en que nací, yo no escogí este lugar en donde vivo, yo no escogí la mala condición económica que sufro. Si pudiéramos formar un coro con todas las personas del mundo, seguramente se respondería una sola voz, por supuesto que es así, no tuviste la oportunidad de escoger. No es ninguna novedad saber que antes de nacer no se pregunta a nadie en qué país deseas nacer, qué familia te gusta más o qué condición económica y social prefieres. Pero hubo alguien que sí pudo escoger antes de nacer, cómo sería su vida. Escogió nacer en uno de los lugares más humildes, un pesebre, antes que un lugar de confort. Escogió crecer en una humilde ciudad, Nazaret de Galilea, muchas veces desestimada por la gente. Escogió ser el hijo del carpintero, antes que el hijo de un príncipe adinerado de la época. Pero su mayor elección fue escoger morir en la cruz por nuestros pecados, entregándose por amor, por ti y por mí. Romanos 4.25. A Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Estimado amigo, estimado amiga, hay cosas que tanto tú como yo no podemos escoger en la vida, porque ya vinieron así. Pero en Cristo tenemos una oportunidad de escoger. Podemos escoger la verdadera vida. Nacemos en pecado y en la muerte espiritual. Podemos caminar en esta vida solos, lamentándonos lo mal que nos va, para enfrentar un día la muerte, desprovistos de toda esperanza. ¿Escogerás la tristeza, la amargura y la desesperanza? Desde luego que no. Escoge a Cristo, lo cual significa abandonar la vida antigua, entregándole a Él tus pecados, mediante el arrepentimiento, para perdón de ellos. Escoger a Cristo es recibir la salvación que Él te ofrece y gozar de un nuevo y limpio corazón. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué harás con tu vida? Escoge pues la vida para que vivas. Deuteronomio 3.19. Escoge a Cristo y vivirás. Isaías 55.3. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Contigo, evangelista Martín Orozco.